¿Cómo se dice? Tengo gripe, teacher. Depends. Así como que un resfriado es a cold. Si es gripe, I have the flu. I have a flu. Bueno, en realidad tengo alergia. 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 I have alergia. Casi no puse mucha, mucha atención, pero intenté hacer lo que había entendido, teacher. You did a great job. ¿Dónde está bien? Hay cosas que me cuestan todavía. Por ejemplo, sí entiendo la estructura del present continuo, pero a veces quizás mi error es seguir pensando en español, teacher. Creo la oración quizás en mi mente, pero el inglés es como más estructurado que el español. En español tenemos infinidad de palabras que las utilizamos para un montón. Y siento que el inglés es como más. Entonces, no sé, me cuesta eso. ¿Te cuesta simplificar? Me cuesta simplificar. Exactamente. Vaya. Mira, al principio es inevitable, creo yo, hasta cierto punto que tú traduzcas en tu mente porque necesitas tener una idea. Entonces, lo que yo te considero que hagas, no todo se dice igual. si tú te fijas las cosas son como backwards a la vez. Entonces, si vos querés poner una idea, primero tenés que analizar si lo que tú querés decir cabe en el estructuro que estás utilizando. ¿Ok? Porque obviamente si estamos trabajando con present continuous, tú no vas a hablar del pasado. Ajá. Primeramente tenés que asegurarte de que lo que tú querés decir va con la estructura que estás utilizando. Y luego, digamos que ya tenés la idea. Dame una idea con present continuous en español. Después la metemos a la estructura. ¿Una palabra o una oración? Dame una oración, una idea. Yo estoy viendo una serie. Esa es present continuous. No. ¿Cómo lo pusiéramos en inglés? I am watching I am watching the series. A series. Ese series siempre va a ver con S. No importa que sea una. A series. At. Es at o a. A. A series. A. A series. Y sería on TV o at TV. On. On TV. On TV. Es que prácticamente cuando tú empiezas a aprender inglés solo te dan como pedacitos de cosas. No sé si te acordás que vemos las proposiciones y todo eso. Ajá. Te va a servir ya para que tú vayas formulando complementos. ¿Ok? Entonces tenemos dos opciones. Si por ejemplo tú tú quieres reforzar como la estructura para no sacar nada necesitas vocabulario. ¿Ok? Entonces lo que tú puedes hacer es imprimir el vocabulario pero la foto. ¿Ok? So en vez de poner dancing que es bailando pone una foto de alguien bailando. Por ejemplo y abajo le pones dancing. Entonces cuando tú te la memorices no te memorices dancing bailando dancing bailando sino que memoriza dancing el verbo ya sea con la foto sin traducir ah dancing 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 o con una emoción que vos te pongas así dancing I am dancing right now o te pones enfrente del espejo. Entonces cuando tú vivís las cosas o cuando tú las estás viendo sin necesidad de traducir es como que un poquito más fácil. ¿Ok? Pero eso es algo que siempre ocupa lo mismo I am dancing y de pronto ves no sé esto I am drinking water y de pronto ves esto ¿qué podrías decir? I am reading I am writing el qué dame un poquito más I am writing I am writing cartas se me olvidó cómo se dice a letter a letter entonces sería I am writing a letter y ahí puedes decir si ya quieres ahí está bien básico si ya quieres poner a quién I am writing a letter to my mom ahí le metes más entonces aquí vas en el proceso ¿estás compresente en tines? I am I am I am I am I am answering the phone I am on the phone también on the phone on the phone entonces ahí la cosa es no traducir sino que tratar de tú vivir las experiencias cuando estés haciendo algo entonces decir ¿cómo se dice yo estoy haciendo tal cosa? voy a tratar de no traducir simplemente empezar o en tu vida las cosas que se hacen en el trabajo cuando tomas el bus decíte a vos misma I am taking the bus y decí lo que te valga que el de la puerta te escucha I am taking the bus I am paying the driver pero esa cosa esa conexión que tú tratas de siempre mantenerlo en la cabeza y está bien que al principio digas pay pagar va si pay es pagar I am paying the I am paying a chori I am paying for a chori I am paying the bus fare lo estoy pagando el bus fare es el pasaje entonces andarte ese verbo todo el día bus fare andarte ese verbo todo el día y empezar a crear si tú ya tenés por ejemplo simple present pesa cosas la cosa es que todo el día pases dándole hablando sola y exponiéndote eso puede ayudar mucho a no pensar en inglés si en realidad allá en el trabajo tengo momentos en los que puedo más que todo investigar pero es como más teórico lo que puedo ver que escuchar porque no puedo hacer no tengo mi espacio se podría decir que mi escritorio es cerrado sino que yo estoy justamente en la entrada entonces si pongo un audio me van a escuchar que estoy que estoy escuchando inglés entonces no puedo porque estoy en mis horas laborales y porque tengo que estar pendiente del teléfono si viene alguien o si pasa alguien porque siempre me preguntan porque porque estoy en la recepción pero si trato de investigar más que todo como como para ayudarme mejor dicho a entender un poco antes de que empiece la clase que vamos a ver y tener una noción aunque tenga mis dudas porque no es lo mismo que usted nos explique a que yo investigue algo pero solo leído correcto no escucho palabras no no practico y tengo mis dudas siempre exacto entonces lo que yo le aconsejo a todos ahí puedes hacer yo no te puedo recomendar que ocupes otro material que no se de esa forma no obviamente ya sé pero en internet hay muchas cosas que te puedes infinidades sí claro ejercicios hay también audios audios buscate audios preferible preferiblemente que tengan ahí escrito todo que tengan el script así se llama entiendo no te puedo recomendar página web pero ahí pone audios en inglés con el script así con script y ahí tú sabes cuál va a ser lo mágico dale play y trata de repetir exactamente como lo digan play pausa repetir play pausa repetir lo vas a decir tantas veces que la estructura se te va quedando y va a llegar un momento que vos vas a escuchar I am play I am play no, no, no es I am play y ya automáticamente que es así como la gente aprende normalmente ok así que métale con eso todos los días cuando llegas a casa eh buscate un espacio o buscate un tiempo que sea solo para vos 15, 20 minutos lo que tú puedas pero que sea tuyo porque tienes muy buena actitud yo la primera clase las primeras dos clases creo que te viven así como que mmm pero ya después yo tu cambio de actitud y eso tu alegría al aprender así que denle mamá lo ten lo ten no dejes de practicar all right thank you teacher be welcome have yourself a very good night all right good night hello miren hello teacher hello miren tell me what can I do for you bueno a mí lo que hace me dificulta teacher son las estructuras ok y qué es lo que está haciendo cómo las cómo las estudia cómo las practica estoy repasando lo de las clases y estoy poniendo en práctica lo del cuadrito de Daisy que ya lo envió ayer y cómo le está yendo con eso la verdad que sí un poquito mejor igual ahora que trabajamos en el grupo con Daisy estábamos implementando esa modalidad ok all right de qué otra manera lo practica de qué otra manera lo practico o sea qué más qué más hace para solventar ese 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 impasse eh chequear las clases el siguiente día ok en mi hora de almuerzo como la chequea vuelvo a ver el video y la parte que a mí me genera más dificultad lo que puede hacer también es para usted no ver todo el video miren en la clase anoté la hora entonces por ejemplo las que ahorita son las 10 y 13 digamos que fueran las 9 y 13 ustedes saben que a la hora más o menos a la hora 13 del video lo que no lo que no entendía ahora si me está diciendo que le mejor que le va mejorando pues síguele metiendo yo no soy no es que sea el gran bueno con las manos y todo eso pero sabe que la primera vez que yo quise clavar un clavo en un pedazo de madera no pude no pude me pandeaba y por más que le daba no bajaba mira tienes que ponerlo así el ángulo no sé qué y dale de esta manera los primeros clavos me salieron todos bandos y después ya muy bien perfeccionó la técnica exacto síguele metiendo cuando usted sienta que va mejorando continúe si siempre se bloquea pregúnte no puede escribir a mí que me tardo en contestar pero contesto eventualmente pero dele lo otro como le estaba diciendo a Carla María Carla trate de buscar audios ok y así literalmente audios en presente continuo pum enter y trate de escuchar búsquelo con script búsquelo con script así lo puede escribir audios en presente continuo con script enter pero millones entonces lo que yo lo que yo le recomiendo que usted haga si se le resulta tanto la estructura es usted darle play pause repeat play pausa y usted repite ok play pausa con un con un audio de dos minutos usted fácilmente se puede echar media hora fácil pero tratando que le salga igual no trate de memorizarse nada solo trate que le salga igual y sepa que por eso cada vez que yo les pongo un audio les pido que que lo traduzcan para que sepan lo que está repetiendo y ahí solo dele 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 hasta que le salga al día siguiente otro audio y va a haber un momento en que a usted le va a sonar mal le va a sonar mal como que le digan aiga o fiste le va a sonar mal ok y así va a poder así va a poder mejorar bastante pero si es una cosa diaria comer al gimnasio ok algo más que se le dificulte con el question con wish ah sí wish es prácticamente es porque tenemos un par de opciones which literalmente es cual entonces se ocupa casi igual que what pero what es un poquito más abierto ok no sí porque para utilizarlo con con ing al final sí se dificulta más ah quiero ver si estoy viendo ah eso es algo que yo hago mucho porque buscar vocabulario es muy es a veces muy complicado entonces ¿qué sobre el alrededor que tengo? ok porque ahí tenía la duda teacher wish más que todo se utiliza para objetos animales y cosas sí correct objetos animales y cosas entonces en present continuous look around mira a su alrededor por ejemplo aquí estoy viendo mis zapatos qué verbo podemos ocupar con zapatos like pero qué acción podemos ocupar con los zapatos nos comemos los zapatos jugamos con los zapatos usamos los zapatos usamos entonces where 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 entonces si queremos preguntar cuáles zapatos estás usando que es where vestir ok which shoes porque es el complemento después de which tenemos que poner el qué ajá ¿verdad? porque si no no vamos a entender which shoes are you using qué zapatos estás ocupando ok entonces ahí con esa estructura obviamente el mensaje este es que hay más entonces estoy ocupando los los famosos son como cafés o verdes I'm not sure I am wearing the brown one y esto va a venir después ok ocupo once entonces esa es la cosa o sea que ahí cambia la estructura teacher no no porque normales doble de cuecho to be correct bear complement exacto verbal en complement fíjense que Miriam no necesariamente cambia la estructura lo que pasa es que por ejemplo shoes es complemento del wish vean ok simplemente o sea que wish sería wish más complement ajá ok pero yo no lo quise poner así porque complemento aquí complemento allá no lo quise meter en la estructura porque en realidad no va en la estructura sabemos que which si yo le digo cuáles está viendo ajá qué me puede decir cuáles está viendo ajá ay no sabe de qué le estoy preguntando ajá entonces si yo le pregunto cuáles series está viendo ajá ahí sí lo que me tenga que contestar yo no veo series detesto las series no sé qué es lo que sea pero la pregunta es esa which series are you watching entonces el wish necesita que nosotros le metamos el complemento porque si no no nos van a entender ajá es como what que generalmente what se le puede poner algo antes del to beat pero es como cuál o qué como son preguntas muy ambiguas tenemos que meter el qué estamos hablando para que nos entiendan ajá y ahí solamente sería que usted siga esa which cuáles camisas vas a comprar which shirts are you buying entonces si usted se pide en las tres yo he puesto el mismo orden obviamente puede ser un poquito más compleja pero siga así cámbienle el which póngase un noun de cualquier cosa el to beat que vaya con eso y así vaya el mt ok thank you very much creo que va a dar bien cualquier cosa no proba ok thank you hey natan thank you how are you como va natan hola 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 me escucha yes ma'am hola la verdad que si la entiendo sabes si la entiendo pero si tiendo como a confundirme cuando usted termina de decir la palabra la oración y todos repetimos entonces ahí como que tiendo a confundirme porque a veces como que siento que como que no termina y ya todos están diciéndolo eso tiende a confundirme mucho a veces pasa es lo que vemos el efecto matralleta o que lo dicen mucho o que se adelantan o lo si a veces pasa vaya en este caso como yo siempre les recomiendo es que trate de escuchar lo más que pueda y repetir hay unas en youtube hay bastantes audio books que son este que son prácticamente libros pero que alguien más lo está leyendo entonces puede leer alguno obviamente con un libro que no hable de cosas tan científicas o algo así ni tan teatral que hay palabras que ya no se ocupan esa es una opción para que usted practique su listening y la cosa es ponerle pausa y tratar de repetirlo exactamente aunque se tarde 15 intentos para decir una oración trate y lo mismo con audios ahí en internet puede poner audios de present continuous con script ahí a todos le estoy diciendo esto con script para que usted pueda escuchar y leer al mismo tiempo pero la cosa es que usted escuche lea trate de activar todos los sentidos y lo más importante en este punto es Natalia repetirlo tantas veces pero no necesariamente traduciendo sino ya sé lo que significa hoy lo repito y dejo el español porque ya sabemos pues ya no deje traducir a lo mucho traduzca la primera si fuese necesario después la idea solo en inglés solo en inglés solo en inglés así que ese consejo le doy para el listening y este como le digo lo va a hacer tanto que va a llegar un momento en que si alguien que usted misma si lo dice equivocadamente va a decir híjole eso no suena bien despertarse eso eso de la estructura así que eso prácticamente ahí no hay nada no está muy bien algo que le quiero felicitar es el hecho de que le cuesta yo sé que le cuesta y a muchos nos cuesta aprender algo nuevo créanme que yo estoy en una etapa también hay cosas hay cosas que me están costando mucho pero también tenemos que tener gente que nos apoye y que nos guíen entonces algo que me gusta de ustedes que siempre 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 en toda participación cuando usted no sabe qué hacer le doy su tiempo le doy un par de palabras y esto usted siempre lo da siempre lo hace bien al final gracias así que no sea eso mismo obviamente obviamente cuesta si no todo el mundo va a hablar no sé ni siquiera cuántos idiomas hay pero se queda un montón así que dele con eso acá y trate de repetirlo idéntico como suena 30 veces lo tiene que hacer para una razón a verlo 30 veces de acuerdo ¿algo más que tenga ahí que le pueda ayudar? bueno yo solo nada más no le digo nada me cuesta entender cuando todo siento como que una gran ensalada le decía a los compañeros así se escucha sí la verdad que sí pero y con lo demás y con lo que usted puede hacer o sea apartando eso porque ya vimos cómo lo podemos solucionar pero usted en sí en cuanto a crear oraciones creo que a veces la estructura no estamos metiendo el ING ¿te tienes alguna pregunta en cuanto a cómo ocuparlo? piense que sí me han costado estas últimas clases este tema de hecho no podíamos este como crear la palabra con el WIS vi que no solo yo tuve ese problema y tenía también una duda ahí porque yo había sacado uno y me decían las chicas que no podía ser así el del WEN había puesto yo WEN Spring Star este cuando inicia la primavera pero me decían ellas que no que no no estaba bien de hecho siento que ahorita este tema así como que me está acostumbrado un poquito el mejor consejo que le puedo y es por eso es que yo soy bien necio la verdad no sé si usted se fija que yo siempre les pregunto cuándo lo ocupamos yo les pregunto cuál es la estructura porque necesitamos una base entonces cuando inicia la primavera eso es presente simple when does spring start entonces nosotros lo que tenemos que saber es cuándo ocupar el la estructura que estamos ocupando para ver si nuestra idea cabe ahí entonces este cuando empieza ni siquiera en español tiene ing tendría que ser cuando está empezando cuando está empezando ajá entonces desde ahí desde prácticamente la raíz es que no estamos queremos ocupar una oración o una estructura que no es adecuada para lo que nosotros en ese momento queríamos decir entonces por eso es que ahí tenemos que saber cuándo ocuparlo si son cosas que estamos haciendo ahorita como por ejemplo yo estoy comiendo yo estoy bailando yo estoy durmiendo yo estoy dando present continuo porque yo ahorita estoy haciendo entonces todas esas ideas endo ando van con el present continuo entonces eso primeramente tenemos que saber cuándo se ocupa para saber si nuestra idea pega o no en las estructuras si no no le va a pegar o sea es imposible a no ser si si es imposible no se puede como que yo quiera decir este estamos ocupando futuro y como se dice en futuro yo fui al parque ayer en la noche no se puede porque queremos ocupar futuro pero nuestra idea es de algo que ella hizo lo del pasado entonces no pega eso jamás va a pegar así que este lo que le aconsejo a Natalia es esto reforzar cuando se ocupa presente presente continuo entonces usted anota presente continuo se ocupa número uno para cosas que están pasando ahorita y ahí miren no importa que la gente dice no traduzcas que no si la verdad yo estoy de acuerdo no hay que traducir pero eso es necesario entonces venga usted y en ese uso acciones que están pasando ahorita ponga ejemplos en español yo estoy comiendo y empiece a ver a su alrededor yo siempre hago eso porque no sé es bien difícil en esta etapa crear oraciones de un solo ya entonces vea si ve que su primo está lavando los platos Pedro está lavando los platos ahí déjelo es una acción que está pasando ahorita sí mi hermana está viendo teles mi hermana está viendo teles no sé quién está haciendo tal cosa está 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 ya cuando usted tenga eso pásenlos al inglés pásenlos al inglés y poco a poco le va a ir quedando que son para cosas de ahorita hay para futuro no sé quién va a hacer tal cosa mañana y lo pasa al inglés siempre usando la estructura entonces si yo quiero decir mi hermana fue con mi primo al cine oh perdón ya voy a casar este mi hermana está jugando con mi hermano fútbol que está malo por ejemplo acá mi hermana está jugando con mi primo fútbol eso es algo que dijéramos en español ¿verdad? pues eso no va a pegar porque no va de acuerdo a la estructura solo estructura subject to be the ing plus complement Alejandro yo no sé cómo decir mi hermana está jugando con mi primo fútbol para nosotros está bien aunque esté desordenado en inglés entonces va a hacer la estructura ahí donde está quién es el sujeto de quién estamos hablando quién es el sujeto de quién hablamos entonces mi hermana está jugando con mi primo fútbol ¿cuál es el sujeto en todos esos? el sujeto mi hermano mi hermana mi hermana por cierto ahora estoy escribiendo en el chat entonces esos conceptos tenemos que tener claro quién es el sujeto quién es el sujeto nos sale usted sabe mi hermana ok pero si yo tuviera que decir este cómo describimos el sujeto es de quién estamos hablando con quién está haciendo las cosas ahí tenemos ya está el sujeto ¿cuál es el to be que va con my sister? am is or are is estamos hablando de mi hermana my sister muy bien is hoy siguiendo la estructura ¿cuál es el verbo en todo eso? jugando fútbol jugando solo jugando ¿qué significa el verbo la falda la acción lo que estamos haciendo entonces el verbo es play pero ahí dice verbo con ing entonces ¿cómo sería jugando? play muy bien y el complemento mi hermana está jugando con soccer acuérdese que muy bien me gustó siempre vamos a poner de inmediato ya voy Ana María siempre vamos a poner de inmediato si estamos jugando ¿qué estamos jugando? si estamos comiendo ¿qué estamos comiendo? si le pegamos a alguien ¿a quién nos bajamos? y luego lo demás ¿vea? with my cousin que todos esos temas ya lo vimos eso de with my también entonces usted me ve la diferencia Natalia que aunque me tarde mucho yo prácticamente ahí estoy siguiendo la estructura y estoy pasando mi idea que estaba desordenada al inglés no se puede con todo porque hay cosas diferentes pero para que usted vaya tomando una base número uno este trate de reforzar un poquito los conceptos ¿cuál es el sujeto? para que usted sepa qué ponerle ahí ¿cómo se ocupan con el verb to be? que es I am you are he is she is todo eso hay que reforzarlo esos son los pronombres y luego nada más seguir decir denle un poquito más cualquier cosa me gusta su actitud aunque le cuesta está el que el cañón pero las bases hay que reforzarlas un poco para que no le cueste tanto ok thank you gracias por hacerlo mejor cualquier cosa me escribe entonces buenas noches and I'll see you come bye bye hey Ana María thank you very much hi teacher ok como no estuve en la clase de ayer completa y no pude verla hoy solamente por eso no no entendía que tenía que poner los verbos siempre en en gerundio en ing verdad estaba revisando ayer vieron de la página 31 me imagino donde está el diálogo um let me check um no 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 porque aquí veo que ella usa en planning doing right now o fue de antes entonces no fue la de lunes fue no la de ayer fue la 29 si la de ayer 31 entonces lo que quiere es más o menos entender ese tema ajá si estaba viendo los ejemplos que ponían de hay un cuadrito en la página 32 que decía we use sample present for general information routine activities y en la pared está el we use present continuous for ongoing ongoing actions at the time of speaking ah o sea que por eso es que va con el gerundio el ing y denota la acción para un tiempo hablando en un tiempo futuro ya le voy a solo denme un segundo que la temperatura está bien en el aire denme un segundo ok voy a ver si funcionan estas si cuando tenés los audífonos vos hablas fuerte igual que yo y con los audífonos hablas más fuerte como seguiste ¿cuál te vieron? aspirinita ahorita me han dado ¿Javid? 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 ¿Y por qué no solo se leen en la serie? otra vez ok sorry about that ok entonces pretty much vamos a ocupar el presente que entiendes para hablar de cosas que están pasando ahorita en el momento en eso estamos ¿Javid? sí estamos claros en eso ok sí 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 para acción acción que suceden en el momento bueno que están pasando que pasan en el momento ok entonces por ejemplo ahí escucho que hay gente hablando ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? video game video game they are playing video they are playing video game just a second ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? pero hablar es un peligro porque a veces es como que cuando hablas seguido hay ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? quizás quizás el micrófono está aquí sí sí no sí sí ok ok tú estás muy frío estás muy frío estás muy frío Son los míos, solo sirve a un lado Entonces el ING no es tanto para el futuro Sino para la acción que está sucediendo Depende Es que tiene tres usos Uso número uno es ongoing actions Las acciones que están pasando en el momento Ongoing actions Ok, entonces sí tiene clara la estructura, ¿verdad? Sí Entonces cosas que están pasando en el momento Por ejemplo I am I am talking Talking I am talking with mom or cell phone Por ejemplo I am drinking water Ahorita, ¿verdad? Eso es el número uno Luego tenemos Actions Actions Vaya Luego tenemos acciones que están pasando en nuestras vidas Acción Ok Espera que no me sale el chat Acción Happy ¿Qué son estas? Son acciones que aunque no las estemos haciendo en el momento Pero sí son parte de nuestras vidas Y que hacemos énfasis en que están pasando Por ejemplo Por ejemplo I am studying in English Pero ahí usamos el studying o studying Siempre la estructura no cambia Estadding Ok Lo cambia en contexto ¿Y cuándo usted lo dice? ¿Y studying, cómo lleva la griega? ¿Cómo sería? Estadding Ah, esas son las reglas para eso Ajá ¿Cómo sería? Están las Esas son las spelling rules Por igual Me falta una L ahí Spelling 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 rules Entonces Usted me dice ahorita Yo estoy estudiando inglés Pues le creo porque lo estoy viendo Que ahorita, vea Estamos al momento de que usted me lo está diciendo Ahora Yo me la encuentro En dos meses Me la encuentro en la calle Teacher, estoy estudiando inglés ¿Qué? ¿Qué? Teacher I am studying in English Ajá Y obviamente no está estudiando enfrente de mí Sino que me está contando La emoción que está haciendo en su vida Ajá O sea Que está pasando en su vida Pero no necesariamente en el momento de hablar Y ahí nada más es contexto Ajá Los ejemplos normales Estoy leyendo un libro Ah, no, ¿de qué trata? Es diferente I am reading 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 a book I am reading a book Ajá Es diferente Aunque usted me diga Shh Cállense Estoy leyendo un libro Mm-hmm Mm-hmm Shout out Shout out I am reading Be quiet Shout out Y ya vengo Ah, be quiet Be quiet I am reading a book I am reading I am reading I am reading I am reading Siempre con ING Ah, siempre reading Mm-hmm Ya lo entendí Por la acción del momento Ok Y en esta sería La misma estructura Ajá Para diferentes contextos ¿A cuál es el contexto? ¿A qué? Ahora Uy, no se preocupe No se preocupe A ver Igual estoy yo Que te iba a decir Me puse lo que yo Ajá Entonces si yo le Es que los míos pronos Los voy a dar Yo creo que Hay un error Cuando me llaman I am talking Empieza a generar Error cuando me llaman Y tengo el juego corriendo Y en el ejemplo Primero que hicimos Era I am talking With my mom Le dije, ¿verdad? Mm-hmm Al menos Y si quería poner Que era con el celular I am talking For cell phone On the phone Ah, I am talking On the phone On the phone Correct Entonces Este Y la otra La otra cual era O solo son dos opciones Vale, pero quiero saber Si estas están claras Sí, sí Ya le entendí Ya, ya Explíquemelo por favor Quiero ver ¿Perdón? Explíquemelo por favor For action Happening In my life Y por ejemplo I am I am Voy I am voy I am voy I am voy A car Es el aire Es el aire I am I am I am I am I am I am Usted me dice Ey, estoy comprando un carro A nombre Eso significa que usted Ahorita Está en el dealership Pero aquí en la realidad Si me estoy comprando Y todavía estamos buscando Cotizando Eligiendo color Tenemos una que es Acción es al momento De hablar ¿Verdad? Ahorita sale de mi boca Porque ahorita está Ok Tenemos el otro Que es para cosas Que están pasando En su vida Pero no necesariamente El momento De que las hables Ah Y tú pensabas Que ya lo pudiera Y tenemos el otro Con la misma estructura Es lo mismo Pero estamos hablando De este Futuro A futuro Podemos ocupar Presento continuo Para hablar de futuro Acción Acción Ando sería A future action Future action Future action Bueno, entonces Como I am I am traveling Chévere Chévere I am traveling Como puedo decir A México I am traveling México Next year Exacto Entonces Vamos a hacer Vamos a hacer El mismo ejemplo I am traveling In Mexico Next year Vamos a Estudiar en inglés I am I am Estudiar Estudiar en inglés Next month O next week I am studying I am studying In English Right now Action Action At the moment Of speaking Ahí le va I am studying In English Right now I say right now Es bien característico De esto Porque ahorita Entonces Esta es una acción Que está pasando En el momento Que usted me la dice Y también Yo la estoy viendo Ahora Si yo digo I am studying In English Simplemente Y es que depende De la hora Ana María Si usted Como le digo En el cuento Y usted me quiere Hey mire Estoy estudiando inglés Fíjate que Estoy trabajando En tal lado Estoy bien Es bien normal Que lo ocupemos Vean Si En español Hey I am living In I don't know Chalchoapa Me dieron tu veía In inglés corporativo Entonces si usted me dice I am studying In English Los anagramas Son voladas Que caen In inglés corporativo Aquí estamos hablando De Happening on our lives Happening In In our lives Ahora Si yo le digo Estoy en inglés Tonight Es presente Futuro O sea Literalmente Y future Correcto Literalmente Tengo tuberías Ahorita Hay tuberías Ahí Entonces Esto sería Futuro Si usted se fija Es lo mismo Es I am studying In English Lo que cambia un poquito Es Ya sea El contexto O el complemento Una Está pasando ahorita Mientras me lo dice Está pasando en su vida Significa que es una Constante Aunque no necesariamente Lo tiene que estar haciendo Y la otra Que es la misma Estructura Pero si usted le pone Una Si usted le pone Tonight Una expresión De futuro Ya La Estructura No va a cambiar Lo que cambia es el contexto El contexto Entonces La estructura Sigue siendo Subject There to be Ver 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 ¿Cómo se pronuncia Ver I-N-G Ver ¿Qué? I-N-G I-N-G Ah Ver I-N-G Qué fácil Ver I-N-G I-N-G Complement Correct Complement And El tiempo ¿Cómo sería? Ahí déjenme un complement Hasta ahí Hasta ahí Ok So just Ver To be Ver In I-N-G Compliments Ok Este es para Con Present Continuous En la present Present Continuous Present Continuous Ok Vaya Pues ya entendí eso De allí Estaban Un Un diálogo Corto Donde ya Utiliza El A-N-G Pero no fue el que leímos Ahora No que era otro Que describía Actividades En el trabajo Sí Este tipo Esa es para el futuro De hecho Es la primera parte De la unidad 3 Ah Eso no Eso no lo hemos visto Entonces O sí Es lo de hoy ¿Verdad? No es lo de Luna Es lo de ayer Es lo de ayer Hoy es jueves Perdón Hoy es miércoles Pues sí Fue lo de lunes Prácticamente es eso Julie is attending I am presenting With Entonces aquí el contexto Es que hay una reunión Anual ¿Verdad? Entonces Están diciendo Que van a ir Este año O sea que Futuro No Estas no hablan Del año Teacher Estas son De esas semanas Pero siempre sería Futuro ¿Verdad? No sé En qué página Está Página 33 Ajá 33 Ah No hemos llegado a esa todavía No No ¿Y cuál vamos? Ya Tienes que conectarse Todos los días Y más temprano No Me dijeron que íbamos En la otra página Ah No Sí Hoy vimos la 31 Tienes razón Porque me dieron mal El número Estos niños Los compañeros Me dieron mal Entonces Trate de no Trate de no complicarse tanto Porque Es más El libro ahorita Ya teniendo esto Léalo Pero no se confunda O trate pues Porque a veces Es imposible En la clase de hoy Que vimos el diálogo De De Ryan Con Raúl Pero Ahí habían expresiones De tiempo ¿Verdad? Es que Ahorita El énfasis De hoy Fueron Los WH Questions Porque como ya vimos Afirmativo Ya vimos Negativo Ya vimos Just no questions Ahora van Los WH Por eso es que No es en directa Y le agradezco Que esté aquí Pero por eso es que Los primeros 10 minutos De la clase Siempre Hagan Sí Son esenciales Yo sé No Y ahí me llamaron Le dije Que Disculparan Que O sea Había tenido una semana De trabajo Bien fuerte Pero gracias a Dios Ya Ya salimos De ese compromiso Entonces ya Ya mañana Me integro Normal a mi hora Y todo Que me alegra Que Que ya va a poder Le bajar Ha sido No ha sido Mi empresa Mi empresa Pero Ahí vamos Ok Entonces Ah no Había otro diálogo Pero me salté De página Era el diálogo Entre Peter And Henry Ajá Ahí habla De la conferencia Anual Ok Entonces aquí Ya estamos usando Attending Presenting For me Ok Eso está bien He is present Presenting With the new Empower Él estará Presentando A los nuevos Empleados He is Presenting With the new Employee What page Page 3 29 Do you Figure it Out Ah Figure it Out Part 3 He is Presenting He is Presenting With the new Employee Esto no lo hicimos Él presentará No trabajamos En eso Ah ok Pero ¿Qué trato de decir Con eso? Él estará Presentando O él está Presentando Presentándose Con el Nuevo Empleado O ¿Qué significa? O él está Presentando Al nuevo Empleado Ah No Lo que En este caso Presenting Es lo que va a hacer Es que Una conferencia Él va a dar Una conferencia Ah Una presentación Perdón Una presentación ¿Quién va a hacer El contexto Dice I see But if Julie is Attending Who is Delivering The Presentation For the CEO Next week Ah Yo veo Pero si Julie va a ir En este caso La conferencia ¿Quién va a estar Presentando ¿Quién va a estar Haciendo la presentación Para el CEO I am presenting With Hector The new accountant Henry No ¿Dónde está? Henry, sí I am presenting With Hector The new accountant Entonces En este caso Es so Sounds great So I am informing The committee About it Le está diciendo Que Este Sounds Great No lo hicimos Porque está confuso Ah Ok Entonces Ahí prácticamente Lo que tiene que ir haciendo El ejercicio 4 Sí Hágalo Unscramble The following Works To create Sentences No está la estructura Exacto Y manténgase Es lo de hoy ¿Verdad? No 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 Hagamos algo Porque está Con lo Y lo de mañana Está confundido No voy a poner fecha La cosa es que Lo entienden Y lo apretan Con esas tres cosas Que yo le di Con los tres usos Justamente Así como yo le hice Quiero que Ciertos ejemplos Trato de ocupar El mismo En los tres En los tres Porque es importante Eso Porque usted va a poder Comparar Y usted va a poder Determinar Vaya Entonces Esto es para Algo que estoy Haciendo ahorita Esto es para Algo que está Pasando en mi vida Para algo que voy a hacer Nuevamente Se lo repito Esto es algo Que estoy haciendo Ahorita O que alguien Está haciendo Ahorita Es Actions Of the mode Of speaking De ahí Este Acciones Que se han pasado En mi vida Pero que son Un constante Usted no va a leer Un libro De 500 páginas En un día ¿Y lo que hago a futuro? Ajá Lo que hace a futuro Ok Ocupárelo Ocupé Como ejemplo Dígame en verbo Give me a verb Listen Ok I am listening To music Ahorita You know what I am listening To metal Estoy escuchando Metal Que no era Bachatero Como no Pero No Usted me tiene En mi vida No necesariamente Ahorita que hablo Con él Y luego Este Listening Me dijo Sí Sí I am listening A new CD Tonight I am listening To a new CD Tonight Voy a estudiar Voy a escuchar Un nuevo disco Tonight I am listening To To new A new CD Tonight New CD Tonight 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 va unido ¿Verdad Teacher? Sí Tonight Ok Entonces Las primeras Cuatro Palabras Esteban Tienen I am listening To I am listening To I am listening To Solo cambio El complemento Prácticamente Entonces En cada una De las columnas Usted Hace la pregunta Estoy hablando De una acción Que está pasando Ahorita Estoy hablando De algo Que está pasando En mi vida Estoy hablando De algo Que va a pasar En el futuro En el futuro Ok Saco varias Con la misma oración Pásalas a los otros Usos Para que pueda Tener un contraste Una comparación Ok Después de que Practique esto Entonces Me voy Con la siguiente Que es la La de la estructura De Ups Me cambió de página Otra vez Por eso me enchivó Lo cuando Entro al libro Con la estructura De Subject Plus To be Plus Me Verge Más Complement Con esa estructura Lo va a hacer Y el negativo Lo mismo Pues le pone Not Después del To be Not Ok Vaya Entonces La siguiente Tarea Es Homework Uno Porque la voy a hacer Mañana Para practicar Así no me siento Atrasada Homework Para Para terminar Trabaje con esto Y luego Pase Haga preguntas La estructura Ya sabe usted Que vamos a darle vuelta Al sujeto con el auxiliar Eso es todo Ajá Lo que hicimos ahora Exacto La WH Que es Una vez usted ya tenga Leyes no Solo le pone La WH Pero Mastericemos esto Los tres Primero Ok Así que bueno Thank you very much Que trate de no Porderse clases En la media Yo sé que es trabajo Pero después A veces Quiere abarcar Todo lo que no ha cubierto Y ahí es donde Quedan Bajos Ok Teacher En estas oraciones Se contracta El NOT O se pone Mejor completo Como quiera No importa Ok Bye Maria Thank you very much Thank you Teacher Good night Have a good night Thank you